Atentos, saludo para todos, apreciados amigos, seguidores de este programa, El Café Espiritual. Atentos, saludo para todos, apreciados amigos, seguidores de este programa, El Café Espiritual. Cuando haya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo también estén ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Bien, este texto habla de la casa. La casa es el destino final, la casa del Padre. Jesús se está despidiendo, que Él se va para la casa del Padre y se está despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos. Qué bueno entender esa casa, ¿no? La casa no es un lugar físico, digámoslo así. La casa no solamente es un lugar, es también una casa y donde está un Padre, muy importante. Y por lo tanto es un hogar, un hogar donde se comparte, un hogar donde se experimenta, especialmente en este caso, el amor. El amor de Dios. Y es una casa donde no hay excluidos porque Dios quiere que todos lleguemos allí, que ninguno se pierda. Donde no hay estratos sociales, que uno es más importante que el otro, ¿no? Todos somos iguales de sentir el amor de Dios en nuestro corazón. O sea, para Dios somos iguales. Entonces, qué bonita experiencia de mirar la casa, la casa del Padre. Donde va Jesús y donde quiere que ninguno se pierda, Él va a prepararnos el lugar, vuelve y nos lleva con Él. Qué bonita experiencia. Qué bonito sentir a Jesús, que camina con nosotros en todo momento y que nunca quiere dejarnos solos. También pensar en la casa donde nosotros vivimos. No solamente pensar en la casa del cielo, sino aquí donde estamos. Tener una casa, tener una casa no solamente en el espacio físico, sino un lugar donde se comparte, donde se llega, donde uno se siente útil, donde uno experimenta que es acogido, que tiene amor, que es un hogar verdaderamente donde uno puede servir, donde uno puede compartir, dialogar, escuchar, perdonar. Bueno, eso es un hogar, es una casa donde se descansa, donde hay esa experiencia de rejuvenecimiento, de espiritualidad, de vida fraterna, de alegría, de amistad. Entonces, qué bonito hacer ese hogar acá también nosotros, con los que vivimos en nuestra casa. Ojalá que aquí tengamos esa casa, ese lugar especial. No sea un lugar de pelea, de disgusto, donde como que no sienta uno el agrado de llegar, sino que sea verdaderamente como lo describe hoy el Evangelio. Una casa donde sintamos ese amor especial de Dios. Bien, Dios los bendiga. Que Dios bendiga nuestras casas, nuestros hogares, que podamos sanar heridas, que podamos compartir, que podamos tener tiempo para dialogar y descubrir las riquezas que hay en cada uno de nosotros. Una bendición para todos y que podamos participar hoy de la Santa Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.